Ahora, corto, malparido, nosotros vamos por usted y por la perra esa que usted protege. Has de cometer el error más grave, Pablo. Y que yo ya lo demás. ¿Quién era? Que a Pablo Escobar se le respeta, hijo de puta. You're still on the track. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.